bueno buenas tardes grupito ojoncito hay una canción para todos los que somos manaba del grupo de la vieja guardia todos los que somos manavitas manavitas muestra usted sabe manaba es manaba que se respeta canta una canción de manaví y la compañero es manaví bella provincia tierra fecunda del ecuador allí producen sus verdes campos productos buenos de gran valor en monte cristi una de alfaro sombre no fino es lo mejor y en jipijapa café se imponen y en roca fuerte su arroz en flor porto viejo la capital pueblo de viejo historial y manta muy productiva adornada por el mar bahía ciudad esplendorosa 24 de mayo y santana luchones jardín de mujeres y calcetas las y para las manavitas como las flores brindan belleza espiritual rubia estigreña imprimorosa son el embrujo territorial lindas comarcas las de mi tierra bendito el nombre es manaví viva mi patria ecuatoriana tierra del suelo donde nací porto viejo la capital puerto viejo la capital pueblo de viejo historial y manta y manta bien pintoresca adornada por el mar bahía ciudad esplendorosa 24 de mayo y santana chon en jardín de mujeres y calcetas las y para unidos agua y pajar pueblo de gran proyección y el carmen muy productivo es granero de ecuador va pichincha con su altura nos brinda regocijo a todos sus hermanos olmedo plavio alparo y puerto lope los de la hospitalidad